Si habrá elecciones extraordinarias en el Distrito 01 en Aguascalientes, confirmó el Instituto Nacional Electoral, más descartó, se vayan a realizar dentro de 45 días. He escuchado en los noticieros y en las declaraciones, en los voceros que dicen que la elección se tiene que repetir dentro de los 45 días. No, es una mala lectura. La convocatoria es la que sale dentro de los 45 días. Los calendarios van a venir de una sesión de la Junta General Ejecutiva que trasladará al Consejo General y el Consejo General aprobará ese calendario en el que prevalezca la convocatoria para elecciones extraordinarias en el Distrito 01 de Aguascalientes. Las dudas sobre candidatos, alianzas o nueva campaña se resolverán una vez que la convocatoria se dé a conocer. Sin embargo, el costo que implica una nueva elección ya se tiene previsto. Ese costo está en el ejercicio fiscal 2015. Los partidos políticos tienen un régimen de financiamiento público en el cual tienen una asignación específica para campañas electorales. El Instituto Nacional Electoral tiene un presupuesto fiscal del ejercicio 2015. 15. Debo confesar ante ustedes que la parte más débil va a ser esta pobre delegación que teniendo poco presupuesto va a tener que ejercer en su segundo semestre en función de complementar la sentencia. A decir del consejero presidente, con la decisión tomada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esto sentará un precedente, sobre todo para las autoridades en el Estado. A partir de ahora la autoridad va a pensar dos veces, meterse en el terreno electoral. Duramos 100 días en todas las instituciones de los tres niveles de gobierno. Tenemos testimonios, tenemos las presentaciones, se las compartimos a ustedes en un taller. No lo entienden. Ellos no saben hacer gobierno sin medios de comunicación, sin propaganda. En cuanto a la violación del jefe del Ejecutivo, sobre todo en el tema de su presencia durante las pasadas elecciones, el INE sentenció, no tiene facultad para sancionarlo. Con las imágenes de Jesús Hernández, para mi ciudad, Claudia Cárdenas.